¡Fuerte Sebastián! ¡Fuerte público de la Saza! ¡Fuertes aplausos para Diego Rivera! ¡Fuerte público de la Saza! 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 ¡Fu ¡Vamos! ¡Vamos! Pedimos a la gente, por favor, que no se acerque a Gustavo, por favor, pedimos a la gente que no se acerque a Gustavo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Ya estamos atrás! ¡Vamos, Blanco! ¡Golpea! ¡Eso, Blanco! ¡No le habrá que escalar! ¡Eso! ¡Presiona, le logro! ¡Presiona! ¡Presiona ahí, Blanco! ¡Bien, bien! ¡Golpea, golpea ahí! ¡El brazo izquierdo! ¡El brazo izquierdo! ¡Golpeale la cara! ¡El brazo izquierdo! ¡Golpeale la cara! ¡Blanco! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.